En mi rumba quiero yo que te pongas a bailar Y que pierdas el control y ya dejas de pensar que la vida te envenena Si no dejas de comerte la cabeza En mi rumba quiero yo que te sientas especial Que camines con honor y no llores nunca más Que las cosas negras con mi rumba las cambiamos de verdad Y el amor, la mariposa que sentimos los dos Cuando bailamos yo te canto mi amor Que tú la pegas la veja es su buzón Y el amor, que contamina bien otro color El alcorino en otro corazón Y la cotubre la perdí en un yo te lloro En mi rumba quiero yo que tú brilles como un sol Sin problema sin dolor, le abres paso a la razón Más a paso caminamos despacito porque sabes que te quiero En mi rumba quiero yo que tú se quieras volar Vente conmigo a bailar junto a mí hasta el final Y tus cosas negras con mi rumba las cambiamos sin pensar Y el amor, la mariposa que sentimos los dos Cuando bailamos yo te canto mi amor Que tú la pegas la veja es su buzón Y el amor, que contamina bien otro color El alcorino en otro corazón Y la cotubre la perdí en un botellón Y el amor, el amor, el amor se rompió Y el amor, la mariposa que sentimos los dos Cuando bailamos yo te canto mi amor Que tú la pena la veja es su buzón Y el amor, que contamina bien otro color El alcorino en otro corazón Y la cotubre la perdí en un botellón Y ya lo sé, que con el tiempo siempre llegas al olvido Y si tu gana parece que has perdido Y te das cuenta que ahora todo pasó Ven conmigo, ya lo sé Y si tú quieres ser algo más que amigo Tranquilaremos parillas, tajito Con mi rumbita yo te da una libertad Y el amor, la mariposa que sentimos los dos Cuando bailamos yo te canto mi amor Que tú la pena la veja es su buzón Y el amor, que contamina bien otro color El alcorino en otro corazón Y la cotubre la perdí en un botellón Que tú el más que Matar Y el amor, que contamina mal Que tú lafreeza que sentimos los dos Y la sab maioria y no le 40 Que tú la fe Nope a nadie